Juli, bueno yo sé, María Julia leo Juli, pero además para esta Juli, porque es Julián y María Julia. Bueno María Julia, yo te quiero felicitar por este gesto y espero, bueno, y calculo que vas a ser muy buena jefa porque vos tuviste grandes referentes como en este caso Jorge Lanata y te tenemos que preguntar porque estás muy vinculada con él, qué es lo que se sabe de último momento, sabemos que hoy lo volvieron a operar. ¿Tenés algo de información sobre eso María Julia? El lunes lo van a volver a operar, hoy a las 9 estaba previsto una operación y Barbie 8 y 45 había firmado un consentimiento porque estaba ahí en la clínica, con Kiwi tengo entendido y bueno no pudieron operarlo hoy pero lo van a operar el lunes así que bueno, todos ahí tirando la mejor energía y orando por él, así que esperemos que salga bien esa operación, es impresionante, ¿no? Las ganas de vivir, algunos lo critican por sus costumbres, por esto, la verdad que yo sería un poco más cauto porque ser un enfermo crónico de tantas cosas ha requerido un montón de años de cuidados que todos sus allegados y familiares conocen diariamente, que tenía que controlarse y bueno, eso es lo que ha estado haciendo así que esperamos que tengamos una nueva oportunidad. Pero entonces es dentro de lo que estaba pautado esta nueva operación porque se hablaba... No, hoy se pensaba... Se pensaba hoy y se pasa para el lunes. Se pasa para el lunes, no se pudo, no sé con precisión las razones médicas, me las dijeron pero no me acuerdo en este momento para decir algo tan delicado, pero se pasa para el lunes. Muy bien, igual de todos modos, por supuesto que hay que ser muy cuidadosos y a mí lo que me parece, por lo menos de ver a todos los colegas, se está tratando con mucho cuidado este tema, gracias a Dios pero pareciera ser de que si es el lunes, por más que no se pudo hacer hoy, quiere decir que se pudo esperar que no fue algo de urgencia, por lo menos para tratar, lo veo como algo positivo dentro de todo lo que la está peleando Jorge. Totalmente, sí, o sea, hay ahí una persona que está peleándola, ¿no? Porque viste que en estas situaciones tan complicadas también hay gente que baja los brazos más allá de que esté en un nivel consciente, inconsciente, dormido porque ahora está como con toda esta preparatoria de una operación, ¿no? Con asistencia respiratoria, ¿no? Como estaba la semana pasada que yo conté cuando habló con Gaby Levinas y todo lo que nos ponía tan contentos a todos. Pero bueno, esa persona está ahí tratando de salir a flote, ¿no? Esperemos que lo logre una vez más.